Amigos de Yo Influyo, durante muchos años se especuló si Joaquín el Chapo Guzmán sería capturado. La verdad es que tuvimos que vivir dos gobiernos panistas y un año del gobierno de Enrique Peña Nieto para que volviera a ser capturado una de las leyendas del narcotráfico en México. Y muchas interrogantes nos han salido, que si fue un asunto arreglado, que si hay una buena imagen ahora del presidente Enrique Peña Nieto, si los gobiernos panistas hicieron algún trato a escondidas con el cártel del Pacífico o el cártel de Sinaloa. La verdad es que siempre habrá muchas especulaciones en este tema, pero si nos vamos del punto de vista político, la captura de Joaquín el Chapo Guzmán sirve para encender, sin lugar a dudas, los pulmones de un gobierno federal que el año pasado logró la aprobación de las reformas estructurales, pero que en este primer bimestre del 2014 estaba sufriendo, no solamente porque aún no ha lanzado las leyes secundarias en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, sino porque de alguna manera la economía del país no estaba surgiendo lo suficientemente sólido para de alguna manera alentar a los indicadores a favor del gobierno priista. La captura para muchos será una cortina de humo, lo que sí es que será, como lo dije hace unos momentos, levantar los pulmones de un gobierno como el de Enrique Peña Nieto, que en algunos momentos empieza a tener caídas libres. También es un golpe sin querer queriendo al propio Felipe Calderón, quien reapareció en días pasados. Mucho se ha dicho, no solamente de la lucha al combate contra el crimen organizado que emprendió Felipe Calderón, sino mucho del papel de Genaro García Luna, quien fue su secretario de Seguridad Pública durante seis años. La verdad es que parecía muy fácil cómo fue la captura del Chapo Guzmán. Los rumores decían que andaba por todo el país o que andaba en el sur de los Estados Unidos, libre como una gaviota. Lo que sí es que nos hace pensar mucho sobre el verdadero papel de las políticas públicas en el combate al crimen organizado. Ahora fue el Chapo Guzmán, pero sin lugar a dudas el tema seguirá latente, pues sabemos que ha mermado sin lugar a dudas, principalmente en los jóvenes mexicanos. El narcotráfico cada día crece y crecen las cabezas. Joaquín del Chapo Guzmán fue sin lugar a dudas el personaje leyenda de la última década. Pero habrá nuevos, habrá figuras. Pero aquí lo importante es, ¿realmente el gobierno federal está haciendo algo para de raíz combatir al crimen organizado? Para YoEnFluyo.com, Guillermo Torres Quiroz.